¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, pues lamento interrumpir su navegación, pero me ha llegado información de último momento de algo que considero que es muy importante que ustedes sepan. ¿Quieren saber qué es? Se trata de las 10 claves para navegar de manera segura en Internet. Acompáñenme a ver cuáles son. Número 1. No des datos personales. Es decir, no des información tuya ni de tu familia. Esto quiere decir que no hay que dar dirección, ni teléfono, ni dónde estudias. Así como tampoco debes mandar fotos o videos. Número 2. Procura tener más de una cuenta de correo electrónico. Es decir, una para tus correos personales y la otra para que puedas inscribirte a alguna página web o puedas bajar alguna aplicación, siempre, siempre, siempre supervisada por tus padres. Número 3. Rechaza el spam y los ficheros inesperados. Es decir, nunca entres a correos que por muy apetecibles que se vean y apetitosos, no sabemos de quién son, si igualmente es de alguna persona que tú conoces, pero no te dijo que te iba a mandar un correo, primero pregúntale y cerciórate que sí te lo haya mandado esa persona. Número 4. No des tu correo electrónico con facilidad. Puedes dárselo a tus amigos y familiares y a la gente de confianza, pero a los demás procura no darles tu correo, así como tampoco darás el correo de tus amigos o familiares sin preguntarles antes si puedes darlo. Número 5. No des tu clave a nadie. Ni siquiera a tu mejor amigo o amiga le des tu clave. Número 6. Además, procura cambiarla con frecuencia para que no la adivine alguien que quiera hacerte daño. Número 6. Si alguien te molesta, pide ayuda. Si alguien te habla con un lenguaje grosero o te mandan cosas desagradables, pide ayuda a tu mami, a tu papi, a tus nises, profes o a mis de nis. Es muy importante que pidas ayuda. No estás solo. Número 7. No creas cuando te ofrecen regalos. A veces nos ofrecen regalos, ofertas, cosas maravillosas, pero no hay que creer en eso. Si tienes alguna duda o si te parece que es muy buena esa oferta, primero pide ayuda a tu familia para que detecten si es verdad o te están queriendo engañar. Número 8. Confía siempre en tu mami y en tu papi. No hay nadie que te ame más que ellos. Entonces, ante cualquier situación, no dudes en decirle a tu mamá y a tu papá. Ellos seguramente te van a poder orientar en qué es lo que es importante que hagas ante algún problema en el internet. Número 9. Alguien desconocido no es tu amigo o amiga. Aunque lleves mucho tiempo de conocerla solo por internet, no significa que sea tu amigo o tu amiga. Así que aguas, no des información. Número 10. Nunca, nunca te cites con alguien a solas por primera vez. Siempre tienes que estar acompañado o acompañada por tu mamá o tu papá o por algún adulto de confianza, pero jamás te cites a solas con alguien que conociste en internet. Muy bien, chicos. Pues ya vimos esta información que de verdad me parece súper importante que ustedes la sepan para que puedan navegar seguros en internet. El internet es maravilloso, pero también si no lo usamos de manera responsable, puede meternos en problemas. Entonces, por favor, cuídense mucho y cualquier situación que detecten extraña. Mientras estén navegando en internet, háganlo saber a su mami, a su papi, a alguna mis, a algún profesor, a mis Denise, a mis Jessie, a cualquiera de nosotros. Y con gusto, claro que los vamos a ayudar para que ustedes se sientan seguros. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero muchísimo.